Para abajo, Antón. Vale, ahí está. Bien visto, ¿eh? Me voy a meter a su red ahora. No ha guardado aquí, ¿sabe, Adri? Acaba de venir. Ha venido a mi blo, ha vendido su red. O sea, el Johnny no está. Es posible que me venga, ¿no? Vale, viene para que a nosotros lo haga ahí. El Amumu, el Amumu. El Amumu vuelve. Nada, tenemos War ahí. Joder, se ha puesto el Minion. Tengo que farmearle duro. ¿Buena? Hasta luego, Rossi. Nos vemos mañana. Venga, mañana nos vemos. Pesado, ¿eh? El este, tío, ¿eh? Uy, hermano, este tío se va a jugar mucho, me va. Joder. Que parezca una partida así, viejo. Si me voy a jugar.